Por fin me ha llegado el informe de mis analistas, Forrest Gump Research. Supongo que será lo de siempre, que si el cliente, que si la productividad. En fin, la misma canción. Veamos qué dicen. La tendencia actual ha evolucionado del Business Intelligence y los datos estructurados. Business Intelligence, datos estructurados. Hacía un enfoque basado en una multitud heterogénea de datos no estructurados, lo que supone el principio teórico del Big Data. Datos no estructurados. Big Data. Y asistimos a propuestas de mercado basadas en el Business Analytics, Fast Data, Data Mart, Cloud, Movilidad. ¡My God! ¿Y ahora cómo labor un informe para mi comité de dirección? ¿Por qué no estudié para abogado como decía mi padre? Señor financiero, si se ve reflejado en este caso, no tema. Tenemos al hombre que le sacará de todas sus dudas. Su nombre es François Cadillón, director general de Microestrategy. Bueno, lo primero es decirte que, como tú, hay unos cuantos directores financieros que tienen este tipo de problemática, la necesidad de elaborar una información y de presentarla rápidamente para un comité o para cualquier tipo de reunión interna. Entonces, las herramientas de Business Intelligence te pueden ayudar en este sentido, de extraer información del DRP que manejas como responsable financiero, completar también esta información con unos datos que proceden, por ejemplo, de ficheros Excel, que también un director financiero maneja con cierta frecuencia, y a partir de ahí, pues, elaborar sin o con muy poco apoyo, perdón, de informática, pues, de elaborar tus propios informes o tus propios cuadros de mando. Estos cuadros de mando luego los vas a poder compartir con el resto del grupo de tu comité de dirección. Pues, comentarte ahí que en los últimos tres años hemos visto, pues, un crecimiento exponencial, de los dispositivos de tipo smartphone, pero también tabletas, en los comités de dirección también, y con las herramientas que hemos podido comentar antes de elaboración de cuadros de mando, de manera muy sencilla se va a poder movilizar, pues, este cuadro de mando para poder consumirlo desde una tableta, de tal manera que el informe o el cuadro de mando que preparas para tu comité lo vas a poder distribuir a los miembros del comité de dirección directamente en una tableta, con ningún esfuerzo adicional para que así sea, ¿no? De tal manera que no tiene por qué ser en papel, no tiene por qué ser tampoco un envío de un email a tu comité de dirección, sino que únicamente cuando esté disponible el dato, pues, los miembros del comité van a poder acceder a ello. Cloud Computing, por hacerlo sencillo, pues, es básicamente darte una alternativa al proyecto típico que podías tener en tu casa. Típicamente, pues, tú tenías que contratar, pues, hardware o máquinas, ¿no? Contratar también, pues, el software asociado y el proyecto. La oferta de Cloud, pues, viene a sustituir esta inversión que tenías que hacer ahí por un pago por uso o un servicio cada mes, pues, para poder utilizar esta infraestructura. Entonces, en este sentido, como proveedor de Business Analytics, pues, ofrecemos un servicio de Cloud. Tenemos referencias, pues, aquí en España en concreto, ¿no? De clientes, pues, han optado por esta modalidad justamente con la idea de reducir la inversión, de acortar el plazo para poder disponer de esta solución y luego, ¿por qué no? Reducir el riesgo también, porque si no te gusta el tipo de proyecto este o no tiene el éxito que tú pensabas que iba a tener dentro de tu organización, pues, lo puedes cortar. Pues, nos llena de orgullo. Estamos de enhorabuena con nuestros clientes, con nuestros partners y con nuestros empleados. Hemos 20 años en el mundo de Business Intelligence o de Business Analytics. Yo creo que hemos evangelizado, pues, mucho también el mundo empresarial español, ¿no? Para abordar, pues, proyectos de estas características y la verdad es que mantenemos, pues, casi la totalidad de los clientes que hemos podido, pues, tener, pues, a lo largo de estos años. Entonces, es un orgullo. Yo creo que todos los proyectos son proyectos activos. La parte de innovación, que es un punto fuerte nuestro, pues, lo estamos viendo también con una evolución también de estos proyectos. Y, desde luego, pues, esperamos poder celebrar esto con nuestros clientes. Tenemos un evento europeo también en el mes de julio, donde vamos a concentrar ahí, pues, más de mil personas, ¿no? Y será el momento adecuado para celebrarlo con todos. Gracias, François. A partir de ahora ya sabré cómo llevar mi negocio. Hasta luego. Gracias por ver el video.